La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda preteado Esa vaquera está en reversa Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, risa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 me Que hoje é to facen, o fato é o fato é o facen Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Tira camisa, levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que haga insularme Deja, других que hacen Namu, hum, hum Ninguno te hace Yo que en el party está, baby, te hace Ey, baby, qué hay pa' hacer Después dés Lustro pa'l hotel El nene se puso tierno y trago flores pa' prender Se juntó los noteles, la faela, el lo dele Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Estamos bajados, ven y apágame este incendio Ponte mi agresiva porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga en el invierno ¿Qué esperas, baby, pa' comernos y esto? Esta maquina de biquíni está a maior pressão Ella va querer estar en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Es que la debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar Si, bachidão, quiero ver tu suave Bye, bye Bye, bye